Tengo en mi ser Nueva canción, una razón y nueva senda Quiero vivir siempre en tu presencia por la eternidad Canta mi alma y mi espíritu Dentro de mí, dime hoy Quiero vivir solo por ti Captivaste mi ser Mi corazón Señor, hoy yo te entrego Mi corazón Tu gracia Dios me rescató Precio pagó por mi libertad Alabanzas te cantaré Mi rey y Señor Canta mi alma y mi espíritu Dentro de mí, dime hoy Quiero vivir solo por ti Captivaste mi ser Mi corazón Señor, hoy yo te entrego Mi corazón Te daré la gloria Contaré la historia De mi redención De mi redención Era yo culpable Pero diste a tu hijo Al unigénito Y ahora te adoro Y ahora te adoro Y ahora te adoro Y ahora te adoro Canta mi alma y mi espíritu Canta mi alma y mi espíritu Dentro de mí Dime hoy Dime hoy Quiero vivir solo por ti Captivaste mi ser Mi corazón Señor, hoy yo te entrego Mi corazón 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 Mi corazón